Las noticias más importantes de este 24 de abril, a continuación en Noticiero LPG. La mañana de este 24 de abril, personal del Ministerio de Obras Públicas trabajó en la calibración de los semáforos inteligentes instalados en la Autopista Norte frente a la Universidad de El Salvador. Junto con la 21 Avenida Norte y por la zona del Ministerio de Hacienda en el Boulevard de los Héroes, son las primeras tres intersecciones en las que se han instalado los aparatos, afirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Las cámaras que monitorarán la carga vehicular en las intersecciones no son las mismas del sistema de monitoreo para fotomultas, aclaró el funcionario. El juzgado especializado de sentencia C de San Salvador instaló este 24 de abril el juicio en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguí Apayés, por el caso Tregua entre Pandillas. La Fiscalía General de la República acusa al exmandatario de haber otorgado beneficios a miembros y líderes de pandillas que se encontraban recluidos en centros penitenciarios durante su gestión, entre ellos el traslado a centros penales de menor seguridad. Apayés se le acusa de ser uno de los artífices de la supuesta Tregua entre Pandillas entre 2012 y 2014 durante el gobierno del expresidente Funes. El exministro lo ha negado en reiteradas ocasiones. El juicio entró en receso y continuará el próximo miércoles 26 de abril a las 2 de la tarde, debido a que la Fiscalía no cuenta con una documentación vinculada al proceso judicial. 233.6 millones de dólares del fondo destinado al pago de la deuda de pensiones en 2023 fueron utilizados por el gobierno para financiar los gastos previos a la elección 2024, transferencias a alcaldías y otros gastos, según revelan datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Las estadísticas de ejecución presupuestaria del Portal de Transparencia Fiscal de Hacienda reflejan el recorte de más de 233.000 millones de la unidad presupuestaria, denominada financiamiento al sistema integral de pensiones, es decir, se redujo en un 40.9% de los fondos disponibles para financiar la deuda de pensiones. Según demuestran los datos mes a mes de la ejecución presupuestaria, los recortes al financiamiento de la deuda de pensiones se hicieron de forma paulatina y acorde a las necesidades que tuvo el gobierno durante el primer trimestre. La última reducción al fondo de pensiones fue de unos 93 millones en marzo pasado y se dio después de que la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para que Hacienda transfiriera 92.8 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral para el presupuesto extraordinario de las elecciones generales de 2024. Las actividades académicas y administrativas de la Universidad de El Salvador se realizarán completamente en línea a partir del próximo 2 de mayo por el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El vicerrector administrativo de la institución, Juan Rosa Quintanilla, aseguró que la entrega de las instalaciones de la institución de estudios superiores solo se trata de una reducción de labores y que han generado las condiciones para que el personal docente también desarrolle sus actividades académicas desde el teletrabajo a través de la virtualidad. Autoridades de la UES esperan retomar las actividades presenciales en julio de este año. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.